No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida y lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más terrible todavía Y a ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero Aunque el domador, según me cuentan, te obligue a trabajar más de la cuenta Y tú tienes que aprender, hermano, que el alma tiene de villano Al no poder mandar a quien quisieran y descargan su poder sobre las fieras Muchos humanos son importantes Si ya mediante Latigo en mano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Yo sé lo que te digo Apuesta lo que quieras Que afuera tienen miles de problemas Y caímos en la selva Hermanos Y miren que piadosa manos Su aire está viciado de humo y muerte Y quieren antísimo para su suerte Y volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Ya está llegando